San Juan de la Maguana es de la provincia del sur del país donde menos el gobierno ha cumplido sus promesas tras las denominadas visitas sorpresa. Así lo afirma el presidente de la Comisión Agropecuaria del PRM, Leonardo Faña, quien calificó como vergonzoso que el presidente no le cumpla ni siquiera en la provincia que lo vio nacer. Oigan, el presidente hizo 82 promesas. Y de esas 82 promesas, ellos borraron 46. Y solamente tienen registrado, usted puede entrar al portal del presidente de la República, yo solo lo puse ahí en la comunicación. Solamente registraron un 36. Y de esas 36 solo ha cumplido una, una sola. Entonces, si en su pueblo no cumple, usted se imagina cómo cumplirá. Este lunes una comisión del PRM depositó vía secretaría en el Palacio Nacional los resultados de este levantamiento en el que establecen que las visitas sorpresa han sido un fracaso y que los productores atraviesan por su peor momento.